El caracal, también conocido como lince del desierto, es una especie de mamífero carnívoro de la familia felinos. El caracal es el felino más grande dentro de la categoría de los más pequeños de África, con un peso de entre 11 y 20 kilogramos, longitud del cuerpo hasta 90 centímetros y cola hasta 30 centímetros, y está clasificado como un gato mediano. Su pilaje liso es grueso, pero corto y suave. El color varía de marrón amariento, rojizo pálido, arrojo ladrillo, gris o arena. Los caracales son una de las pocas especies de gatos que no tienen manchas ni rayas. La cara del caracal tiene marcas prominentes en blanco y negro alrededor de los ojos y la boca, con blanco debajo de la barbilla. Las orejas largas y puntiguadas tienen mechones de pelo negro largo en la punta. El dorso de las orejas es negro, abundantemente suplicado de pelos blancos. El nombre caracal deriva de una palabra turca karakulak, que significa oreja negra. Como la mayoría de los gatos salvajes, los caracales son principalmente animales solitarios y territoriales. Sin embargo, pueden formar parejas durante el apareamiento o pequeños grupos de madres e hijos durante la crianza. Los machos adultos tienen territorios que patrullan ampliamente y se defienden contra otros machos adultos. Son animales principalmente nocturnos. Los caracales normalmente comienzan a buscar alimento al atardecer y normalmente están activos hasta el amanecer. Se cree que en áreas remotas donde hay menos disturbios humanos pueden exhibir más actividad durante el día. Los caracales pasan prácticamente todo su tiempo en el suelo, pero también son expertos en trapar árboles cuando lo necesitan. Los caracales se encuentran típicamente en los bosques y matorales. Las llanuras y las colinas rocosas son también hábitats comunes. Se prefiere un clima árido con una cobertura foliar mínima. Sin embargo, rara vez habitan en desiertos o ambientes tropicales. Este felino se distribuye en gran parte de África, Asia Central y el sureste de Asia. Al igual que todas las demás especies de la familia felinos, los caracales son carnívoros estrictos. La mayor parte de la dieta del caracal se compone de herreríos, liebres, roidores, antílopes, monos pequeños y aves. De vez en cuando pueden consumir algún tipo de reptiles, aunque esto no es componente común de la dieta. Los componentes básicos de la dieta varían con la geografía. Por ejemplo, un individuo en África podría consumir animales más grandes como un gato asiático. Mientras que un gato asiático podría consumir solo pequeños vertebrados como roidores. A veces también se casa ganado. Aunque son conocidos por sus saltos espectaculares, los mamíferos constituyen más de la mitad de su dieta en todos los rangos. Único entre los gatos de su tamaño, los caracales pueden derivar a sus presas de dos a tres veces su masa. El camuflaje es una defensa primaria contra los depredadores. Cuando se ven amenazados en sus hábitos abiertos preferidos, los caracales se mantienen agachados y sus abrigos marrones y lisos actúan como un camuflaje instantáneo. Las habilidades de escalada ágil también ayudan a los caracales a escapar de depredadores más grandes, como leones, leopardos y hienos. Una hembra no puede tener más de una camada al año. La gestación dura entre 68 y 81 días. En la naturaleza generalmente no nacen más de tres crías. Los machos no participan en la crianza de las crías. Una cavidad arbórea, una cueva o una madriguera abandonada, a menudo se escoge para el parto y las primeras cuatro semanas se desarrolla postnatal. Después del primer mes, la madre puede mover a sus crías continuamente. Por esta época, los gatitos comienzan a jugar y a comer carne. La lactancia continúa hasta que los gatitos tienen alrededor de 15 semanas de edad, pero la verdadera independencia no se produce hasta dentro de cinco a seis meses. No se han reportado datos confiables de longevidad de los individuos silvestres del caracal. La cautiva puede vivir hasta los 20 años. ¡Suscríbete al canal!